Todo el apoyo que sea necesario comprometió el municipio de Iquique a través del Consejo Municipal para la realización del cuarto campeonato mundial de bodyboard, el cual se llevará a cabo entre el 6 y el 14 de diciembre. El presidente de la Federación Nacional de Surf, Juan Agustín Echeverría, agradeció el apoyo entregado por las autoridades comunales. Esperamos, no lo podríamos hacer, este nuevo evento solo organizado por la federación. Nosotros trabajamos en conjunto con el gobierno regional, con el gobierno municipal, entonces este apoyo del Consejo Municipal ha sido un espaldarazo muy bueno para nosotros, en lo cual nos sentimos muy respaldados. Echeverría expuso frente al cuerpo de concejales sobre el campeonato, el cual reunirá a más de 200 competidores de 24 países y los beneficios turísticos y económicos que traerá, considerando la gran cantidad de gente que estará relacionada con el evento y que será transmitido a más de 125 países, siendo una enorme oportunidad para que Iquique y sus bondades lleguen a todos los rincones del mundo. En este sentido, el presidente de la Comisión de Deportes del Consejo Municipal, Mauricio Soria, señaló estar muy contento de que se lograse concretar la realización de este gran evento, el cual pondría a Iquique como una de las capitales mundiales de esta disciplina. Bueno, estamos muy felices de haber logrado, el alcalde junto a los concejales, este gran evento mundial de bodyboard, donde prácticamente es por selecciones, es por países, 24 países ya están listos para venir, ya han confirmado su presencia y bueno, la selección chilena casi el 80-90% son iquiqueños, así que por eso nosotros hemos apostado fuertemente a desarrollar el bodyboard y muy felices que el mundial se realice en la ciudad de Iquique, también para dar un poco de noticias positivas de nuestra ciudad, estamos siendo conocidos por noticias negativas, bueno, esto es un poco cambiarle la cara a la ciudad de Iquique y tener una noticia positiva, vamos a albergar un mundial, donde va a ser difundido en todo el mundo a través de revistas deportivas, señal online, canales deportivos, así que muy felices por nuestra ciudad, que hemos logrado traer este evento internacional. En la reunión también estuvo presente el director de eventos de la International Surf Association, William Johnson, quien señaló las razones de por qué Iquique es un buen lugar para este tipo de eventos. Estamos entusiasmados de venir a Iquique y traer los ojos del mundo a Iquique, esta es mi primera vez en este lugar y es hermoso, único y las olas son fantásticas. Nosotros estuvimos en el lugar y vimos seis o siete olas increíbles que ojalá pudiéramos tener en la competencia. El evento considera una inversión de 155 millones de pesos, cuyo financiamiento estaría dividido en un tercio por la Municipalidad de Iquique, un tercio por el Gobierno Regional y un tercio por el IND. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!